Había una vez un niño que sufría mucho por los dramas que acontecían en el mundo, el hambre, la guerra, la pobreza. Luego se convirtió en un joven, en un líder sindical que luchaba para cambiar a los políticos, a los empresarios, a los banqueros, pero sufría mucho porque no lo conseguía. Finalmente se convirtió en un padre de familia amargado que pagaba su malestar con su mujer y sus hijos y ya con 80 años, siendo un anciano, un buen día se iluminó, un buen día comprendió de qué iba la vida, un buen día despertó, un buen día tuvo un clic impresionante que significó un punto de inflexión en su vida, pero al día siguiente se murió. Pero dejó escrito sobre su lápida el siguiente epitafio. Cuando era un niño quería cambiar el mundo, cuando era un joven quería cambiar a mi país, cuando era un adulto quería cambiar a mi familia y ahora que soy un anciano y estoy a punto de morir me he dado cuenta de que si hubiera cambiado yo, hubiera cambiado todo lo demás. Si te ha gustado este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y en mi página web borjavilaseca.com podrás disfrutar de más recursos gratuitos relacionados con el apasionante viaje del autoconocimiento.